Hola, soy Paul y bienvenido nuevamente a un vídeo más. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza una mesa elevadora. Y como ya sabes, una mesa elevadora principalmente se usa para subir y bajar pesos, entre otros usos. Vamos a diseñar cada componente y luego vamos a aprender cómo se realiza las relaciones de posición. Vamos a ver cómo se realiza una nueva, que es la relación de ranura. Si quieres ver esto y más cosas, calte a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar. Voy a empezar realizando esta pieza y como siempre te lo voy a dejar un momento por si quieres ver algún detalle antes de dibujar esta pieza. Voy a empezar con el diseño de la pieza. Mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a elegir este plano de planta. Ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en el origen y realizo un rectángulo por ejemplo hasta ahí. Cierro y voy a acotar. Selecciono este lado de aquí y este valor, 800 y Enter. Selecciono este otro de aquí, 600 y Enter. Cierro, pincho aquí, pasa ahí del croquis, Control más 7 y ahora lo voy a extruir. Operaciones, excluir, aquí marco un valor, 120, Enter, vengo aquí y aceptar. Una vez aquí voy a guardar la pieza, archivo, guardar como. La voy a guardar en esta carpeta que se llama nueva carpeta. Y aquí en nombre voy a elegir, pieza 1, vengo aquí y guardar. Como ya la tengo guardada antes, aquí la voy a reemplazar y le digo que sí. Continúo, selecciono esta carpeta aquí, croquis, ahora pincho aquí, rectángulo de centro, pincho otra vez, en el origen y realizo un rectángulo por ejemplo hasta aquí. Voy a agotar la lista aquí, a esta línea, a esta distancia, 40 y desde aquí, hasta aquí, a esta distancia, 40. Cierro, pincho aquí, pasa ahí del croquis, Control más 7 y ahora vengo aquí a operaciones, excluir el corte y aquí marco una distancia, 110, Enter, vengo aquí y aceptar. Voy a cambiar la apariencia, mira, vengo aquí, editar apariencia y aquí selecciono, estándar y selecciono este tono de color rosa, vengo aquí y aceptar. Continúo, selecciono esta carpeta aquí, vengo aquí, a croquis, pincho aquí, círculo, busco aquí el punto medio y aquí, en esta horizontal, realizo un círculo. Botón derecho y selecciono, y ahora lo voy a agotar, de la lista al centro, esta distancia de aquí, 100, selecciono el diámetro, voy a marcar un diámetro de 50 y Enter. Cierro, y ahora vengo aquí, arregla recta, tomo referencia aquí, en esta horizontal, que es el centro, y aquí realizo una arregla, por ejemplo, hasta el botón derecho y selecciono. Y la voy a agotar, cota inteligente, de aquí, a este centro, esta distancia, 500, selecciono este eje, esta distancia, 200, y selecciono este radio, 25 y Enter. Una vez así, cierro, pincho aquí, pasa, y de croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, a operaciones, extruir y corte, y aquí voy a seleccionar por todo. Vengo aquí, y aceptar. Ya tendría terminada la primera pieza, y la voy a guardar. Vengo aquí, y la guardo.